Hola que tal amigos de Fucho Fans, el día de hoy iniciamos con aún más inclusión de otros fútbol del mundo. Y que creen, pues yo el día de hoy he elegido el fútbol argentino para iniciar video reacciones de jugadores, equipos, de la selección argentina. Y pues por ahí, también nuestro público, amigos argentinos, nos han recomendado que hablemos de los jugadores que han participado en el proceso de clasificación a Rusia 2018. Y pues me recomendaron un jugador, Cristian Pavón, que sinceramente yo no lo conozco, así que mis reacciones van a ser muy naturales porque sinceramente no lo he visto jugar. Y pues vamos a ver que trae en la mochila este jugador. A ver, vamos a iniciar con esto, ¿no? Ahí empieza. Ok, ahí vemos a Cristian. Se ve joven, no sé qué edad tendrá, pero se ve joven. ¡Órale! Bien. Ahí ya empezaron los recortes, ¿no? Aquí vienen por la banda, manda el servicio. Muy bien, ahí llega, creo que es Darío Benedetto, sí, Darío Benedetto. Y define la jugada. Otro servicio. Ahí desvía el defensa y le empuja como que de escorpión ahí Benedetto. Me hubiera gustado haberlo visto hacer algo así en el América, acá en México. Ahí viene diagonal hacia atrás. Gol. Este, no sé si juega... ¿De qué juega normalmente? Díganmelo en los comentarios ahí. Este, no sé si sea extremo derecho. Pero lo veo jugar más cargado a la banda derecha, ¿no? Yo creo que es más como un asistidor, ¿no? Más que un goleador porque pues hasta ahorita hemos visto sobre todo pases, ¿no? Y, a ver... Bien, bien la abre por la izquierda. Muy bien el pase aquí. Y vamos a ver si termina la jugada. Ahí está. Gol. Muy bien, muy bien. Aquí buena pelota. Buena pelota. A ver si la define. Uh, la define como grande, ¿eh? Ahí no se achicó. Con personalidad define ahí con la parte interna del pie derecho, ¿eh? Así que ya vemos aquí, pues, que es bueno para definirla. O sea que a lo mejor puede ser que no tenga tantas oportunidades, pero, pues, aparentemente, pues, si tiene alguna por ahí, pues, es peligroso, ¿no? Adelante. Aquí viene, aquí viene, se quitó la defensa. Bueno, nos cortaron la jugada ahí. Ahí muy bien la abre. Tiro. El arquero tapa ahí, pues, lamentablemente. Pero vean, qué buena visión de juego tiene. Cómo espera que le haga la pasada a su compañero para dar el pase aquí. Diagonar la trazada. Uh, la voló el compañero ahí. Pero, como les digo, pues, tiene muy bien ubicados sus compañeros. Aquí otra diagonal hacia atrás. Y aquí ahora sí. Ahora sí no la fallaron. Golazo. Bien definida. A ver, aquí viene otra jugada. Otro pase. Bueno, aquí lo cambiaron. Ahí. Crobó bien la pelota. Pase. Y termínala, termínala. Gol. Bien. Aquí. Uh, qué bien la bajaron ahí. Termínala. Eso. Bien. Buen gol, ¿eh? Aquí muy bien la bajan. Y la define desde maravilla, ¿eh? Aquí otra vez apertura hacia la derecha. Muy buen pase. Otro servicio. Y ahí como que con fortuna entra la pelota. Porque como que rebota ahí en el defensa. Creo que fue más bien como un autobol ese, ¿no? Aquí otro tiro con drama de la cámara lenta. Pero bueno, se va por arriba. O sea, sí, se va por arriba. Otra jugada por acá. Buena pelota por este lado. Y, uh, y la definición como grande. Como, como crack. Oh, miren, qué bien. Este, con toda la seriedad del mundo. Solamente, este, le cambia la dirección. Y bate al arquero. Ahí baja bien la pelota. Uh, qué buen servicio. Y de cabeza ahí. Asistiendo a su compañero. Sí, definitivamente por lo que veo. Pues mete goles. Pero es más un asistidor por lo que se ve. Y, bien, aquí. Regresala, regresala. Ahí está. O sea que prácticamente le pone el pase a los compañeros. Más para que le empuje, ¿no? Tiene muy buena... Muy bueno. Se ubica muy bien por lo que se ve. Y, este, ubica muy bien a sus compañeros. Para darles el pase. Y que ellos anoten los goles, ¿no? Que creo que es importante esto. Porque, este, pues Argentina siempre ha tenido una cantidad. Hijo de la bárbara de, de delanteros, ¿no? Tienen para tirar para arriba, diríamos, por acá. Este, y pues eso es lo que creo que les podría hacer falta. Sobre todo, ¿no? Que a lo mejor no hay tantos jugadores como este Cristian Pavón. Que es más un asistidor. Alguien que te va a recortar. Por lo que se ve, maneja bien ambos pies. Este, como les digo, ubica bien a los compañeros. Para darla en diagonal, este, recta. O diagonal hacia atrás los pases para que la empujen. Entonces, creo que la selección argentina le viene bien un jugador como él. Porque, pues, tiene varios definidores, ¿no? Entonces, si esos definidores tienen un buen pasador como este Cristian Pavón. Creo que, pues, Argentina pudiera ser, este, peligrosa en su ofensiva. Pues, ¿no? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram. Tenemos Facebook. Tenemos Twitter. En Facebook tenemos un programa en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Tiempo del Centro de México. Donde debatimos acerca de fútbol. Y ustedes nos pueden hacer ahí sus comentarios en vivo. Y nosotros los leemos. Y nos retroalimentamos en la, en el debate y la discusión ahí. Así que, los esperamos todos los lunes a las 10 de la noche. Tiempo del Centro de México. Síganme dejando por ahí en los comentarios. Si quieren que reaccionemos a algún otro jugador. A algún otro equipo. Que con mucho gusto lo seguiremos haciendo de aquí en adelante. Vamos a darles, como les digo, más inclusión al pueblo argentino. Muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en una próxima video de reacción, mi gente. Que Dios nos lo bendiga.